¿Sabías que en la actualidad, aunque estamos saturados de información publicitaria basada en datos y evidencias científicas, desde los efectos milagros de productos de belleza hasta la genialidad de aplicaciones móviles y productos tecnológicos patentados, la veracidad o la replicabilidad de lo que se investiga es una de las crisis en muchos campos de la ciencia actualmente? En psicología es famoso el caso de la puesta en común de cientos de investigadores que intentaron repetir 100 experimentos famosos y cuyos resultados fueron muy poco alentadores. Solo en un tercio de los intentos de replicación se consiguieron los mismos resultados que se habían expuesto en los estudios originales. El alemán Fritz Strach, por citar un ejemplo, en un estudio publicado en 1988, demostró que los gestos faciales y las emociones estaban directamente relacionadas. Y luego, en el año 2017, Fritz demostró todo lo contrario. Básicamente, el experimento original de Fritz demostraba que sostener un bolígrafo en la boca te hacía más feliz. Y luego, al replicarlo en el año 2017, sus resultados no tuvieron el mismo éxito. Este hecho ha puesto en tela de juicio algunas investigaciones que se basaron en aquel hallazgo inicial de Fritz.